Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Espero como siempre que se encuentren de maravilla. Les saludo yo, Marco del Rincón de Marco, ya muchas personas me conocen obviamente, mis queridísimos suscriptores, los amigos del canal, la familia que me ve, etc, etc, etc. Estoy aquí el día de hoy explicando por qué me he tardado tanto en subir video nuevamente. Pues, verán, recientemente, o mejor dicho, el año anterior, estuve trabajando un muy, muy, muy buen rato, aproximadamente unos seis meses, porque mi esposa salió embarazada. Y las personas que tienen hijos me van a entender. Además de eso, el tiempo que estuve trabajando, no pude subir videos, creo que se notó muchísimo. Y cuando terminé de trabajar finalmente, que pude comprar la computadora y vaina y esto y lo otro, me puse a grabar el contenido de Warcraft, el cual no continué porque comencé a mudarme solo con mi esposa. Entonces, ya saben cómo es la ecuación, ¿no? Mudanza, más esposa, más tener una bebé, igual a mucho tiempo en el que uno se distrae y no da tiempo de subir el contenido, pero, pero aquí estamos, aquí estamos volviendo, después de un comentario que dejó mi amigo de MyCrashProject, que estoy seguro que ya todos mis suscriptores lo conocen, lo tienen que conocer, es otro creador de contenido, de hecho, más grande que mi canal, de Warhammer 40.000. En estos días vino a mi canal y escribió en uno de los estados que subí, que me habían nombrado en un programa que se llama Warhammer para Prietos. Cuando entré allí, obviamente, me dio mucha felicidad ver cómo estaba reunida toda la comunidad de Warhammer 40.000 y eso fue estupendo. Canales como MyCrashProject, Sir Khan, el inquisidor Murdoch. De verdad que fue bastante interesante ver el video y más interesante aún que MyCrashProject me nombrara. Ahora bien, hay algo de lo que quisiera hablar que escuché en el video y me causa muchísima tristeza y es que MyCrashProject dijo que iba a subir contenido hasta finales de verano, o mejor dicho, cuando termine el verano, y eso de verdad que me partió el corazón, sin duda alguna. MyCrashProject es un gran creador de contenido de Warhammer 40.000, una de las más grandes referencias en el habla hispana, en lo que a YouTube concierne, junto con Sir Khan y la biblioteca de Tizka y mi propio canal. Así que, wow, esa noticia me cayó fatal, fatal cuando la escuché. Espero que MyCrash se retracte y siga subiendo contenido, de verdad. En cuanto al rumbo del rincón de Marco, voy a retomar a hacer contenido, ya tengo más tiempo libre. Ya he terminado de hacer muchas cosas en la nueva casa, la he acondicionado. Y eso, ya tengo más tiempo para subir contenido. De hecho, el próximo relato que, o mejor dicho, el próximo video que viene, va a ser un relato. Y posteriormente, después de ese relato, de Warhammer 40.000, que estoy seguro que a muchos les va a encantar, voy a hacer un video, o mejor dicho, a dar continuación a la saga de las legiones, con la que sería la Legión Negra, que es la que sigue en la saga. Y allí iremos viendo. También quiero invitarlos a todos ustedes, que vamos a conocernos más. Si ya llegaron a este punto del video, vamos... vamos a conocernos. Hay muchos de mis suscriptores que no conozco, así que los invito a dejar en la caja de comentarios. Mira, aquí. Ahí. En la caja de comentarios. Preguntas que me quieran hacer. Cosas que yo les quiero responder. Puede ser cualquier cosa. Puede ser sobre Warhammer, puede ser sobre mi vida, puede ser sobre el sector venezolano de la disformidad. Buena esa, Warhammer para prietos. Buena esa. Y eso. Voy a estar respondiendo todo tipo de preguntas. Las voy a responder en un video, como les dije. Hagan cualquier tipo de pregunta. Y si son preguntas estúpidas, también voy a responder en un video burlándome de ustedes. ¿Qué les puedo decir? Warhammer es... Un mundo muy bonito. O mejor dicho... Un universo... Un universo... Muy bonito. Muy bonito no por todo eso de la guerra y la destrucción y el caos. No por todo eso de la guerra y la destrucción y el caos. No por todo eso de la guerra y la destrucción y la destrucción de la guerra y la destrucción de la guerra. Un universo... video habían personas que todavía me escribían y me decían Marco sube video o el propio Macrash comenzó a a escribir en mis videos y a revivirme como él como él dijo así que en vista de que ahora Macrash tiene intenciones de irse supongo que otro primarca u otro gobernador imperial tendrá que seguir trabajando para que la comunidad en youtube de habla hispana de Warhammer no sufra ese gran golpe ojo tenemos a Sir Khan tenemos Warhammer para aprietos así que también son grandes canales los invito a que de verdad de verdad los vayan a ver porque son geniales y se van a informar muchísimo sobre lo que es Warhammer 40.000 y para las personas que no conozcan Warhammer 40.000 pues aquí estamos vean los videos estoy seguro segurísimo de que les van a encantar he dicho todo lo anterior nos vemos en el relato hasta la próxima perras ha 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 ha